Vale, repetimos desde arriba. Nadie va a querer perderse. La gira de Marry Me. En 36 horas, la superestrella Kat Valdés y el ganador de un Grammy, Bastian, interpretarán su nueva canción Marry Me y contraerán matrimonio en un evento en streaming que seguirán unos 20 millones de fans. Nos vemos mañana. Seré la chica del velo. Charlie, es una oportunidad única. Tengo a mi hija esta noche. Mejor. Tengo tres entradas. Tráela. Papá, no sales a divertirte desde que mamá se fue. Di que sí. ¡Cásate conmigo, Kat! ¿Qué estoy haciendo aquí? Venga, solo tenemos cinco minutos. ¿Qué estáis mirando todos? Nada. Dame tu móvil. Han pillado a Bastian, el prometido de Kat Valdés, engañándola con su asistente. Sujeta. Me han dicho que 20 millones de personas iban a vernos contraer matrimonio. Dicen que si quieres algo diferente, tienes que hacer algo diferente. ¿Por qué no? Sí. Me casaré contigo. Contigo. ¡Vamos! 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 ¿Quién seas! ¿Aceptas a Kat como tu legítima esposa? Vale. ¡Qué locura! Kat Valdés ha plantado al tipo del concierto y se ha casado con su conductor de Uber. Es una situación surrealista. Puedes ofrecerle 5.000 dólares si esperamos a que todo se calme. O seguir casada con él. Anoche empecé algo y si no llego hasta el final, pareceré una loca. Tenemos que ir un paso por delante. ¿Cómo estás? Vale. Será en tres meses. Es que ni siquiera la conozco. Fue cosa de los dos. Nos guste o no, estamos juntos en esto. Tenemos que aprovechar la espontaneidad del momento. No quiero ser un chiste. ¿Qué hago? Tú solo sonríes. Esto es lo más increíble que puede llegar a pasarte en la vida. Ahora mismo 237.000 personas piensan parece un profe de mates. Es que soy profe de mates. Pasar el día con vosotros ha hecho que me sienta bastante... normal. Por favor, ven conmigo al baile del colegio. ¿Me estás invitando al baile? ¿Podría dejarte una nota en tu taquilla? Llámame si te sientes sola. ¿Digo? Me siento sola. ¿Tienes miedo de que vuelva a enamorarse de Bastian y te deje? Yo también lo tendría. No hace falta que finjamos. No encajo aquí. Es sensato. Creo que dejó de serlo hace seis semanas. ¿Tú quién te crees que eres, bro? ¿Un fan? No, no soy un fan. Solo... Bueno, ahora sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!